Ha sido una experiencia, ya estamos casi llegando al cierre de esta nueva fase de así que no, ha sido maravilloso. Parte de lo extraño que me ha tocado vivir a través de esta temporada es que muchos de los shows fueron durante diciembre, época festiva. En Costa Rica todo cambia, en Costa Rica todo cambia. A mí me tocó, fue raro, la gente estaba en otras, por lo general, además por lo general lo hacía en Jazz Café, en donde hay guaro. Y eso, miren, eso lo cambia todo, el guaro lo cambia todo. ¿Verdad? ¿Qué cosa más positiva y tan bonita? Porque, you know, por este show sobre todo, porque con guaro da más risa. Hay que ser sinceros, estamos, yo no sé, dichosos aquí, se les han traído pacha y todo porque, ojalá, lo van a disfrutar más, lo van a disfrutar más. En general, yo no soy tan gracioso, es que lo hago en lugares donde la gente se intoxica. Eso, eso ha sido, eso ha sido un factor determinante. Pero como hoy estamos acá, no, ahora me acuerdo, ahora me acuerdo que esta es una de las primeras veces que lo hago ya fuera de esa época festiva y me da mucha nostalgia porque me encanta la Navidad. A mí me encanta la Navidad en Costa Rica, me encantan esas tardes de diciembre, me encanta el pasito en la pared del INSS, me encantan todas las cosas bonitas que llegan a representar la Navidad en nuestra ciudad. Solo hay una vara. Hay un solo elemento por el que yo me alegro de que estemos en febrero y es este. Que hijo de puta canción. Que hijo de puta canción, que avegración musical desde que tengo uso de razón, estoy oyendo esta mierda del primero de diciembre a finales de enero. Pero que no podemos avanzar. Como es que todo en este país avanza, siguiendo losرة del primer de diciembre. Como es que todo avanza, excepto jugué piña. ¿Por qué? Digamos, es como si estuviera estancados en el tiempo, toda la vida tengo que estar escuchando jugué piña, 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 jugué más en los elementos populares. Y lo bonito es, a mí me encantaría llevar esta canción a una clase de apreciación musical Porque vaya variante de esta canción Porque usted oye esta canción, oiga, usted oye esta canción Y usted cree, uno siente que la cosa va a variar Usted tiene la esperanza de que la cosa va a cambiar y le pidan esto Y otra, y otra, y otra vez, y otra vez, y otra vez Corridas a la tica, corridas a la tica, llámese, agarre a 150 locos Denle una pancha de guaro a cada uno y pide una redondela que los coja un toro Porque eso es lo que todo Costa Rica está esperando Aquí no me digan nada más, de estrellas populares Todo el mundo está esperando que ese puto toro le mete el cacho en el culo, pinta De eso se trata Y cuando finalmente pasa, empiezan los comentaritos Bueno, lamentable el hecho Nada de lamentable, madre Su rating se acaba de ir por los cielos Y eso es lo que todos estábamos esperando Todos, mírenlo, qué lindo Ahí está el torito de casta, claro que sí Mira el 360, de la ganarión Heriberto Abanca Y yo, Beto León Qué bonito El torito de casta Y siempre dicen eso Mira, ahí se hizo un torito de casta Y yo digo, ¿cuál casta, madre? Se están hechos mierda esos toros Todos ¿Por qué están hechos niña? Todos Porque yo veo, yo no sé Yo veo Yo no estoy muy de acuerdo con las corridas No es un tema primordial en mi vida Pero veo de pronto esas corridas españolas Esas corridas mexicanas Pero veo uno de esos torotes macucos, ¿verdad? Con ese pelo negro, brillante Como si hubieran bañado con Gerard Show Y una vara Puta increíble Mira los toros de acá, madre Un cacho viendo para un lado Para otro, para el otro, madre Todas les cuelgan Andan recto, llenos de tórsalos Y todos son como color caca Todos son color caca ¿Por qué nunca puedo ver un toro negro? Esos son los veteos populares Eso es juguepiña Yo a veces le pregunto ¿Qué sería Teletica Canal 7 sin juguepiña? Como empresa, digamos, como corporación No existiría Porque el toque que les fascina El toque que han consolidado a través de los años En las corridas de la tica Es que cada vez que se van a ir a comerciales Suben juguepiña hasta la mierda Ponen una imagen del toro Y le hacen este toque Cuando le meten el cacho al mar ¡Pah! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso es de sangre!